Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer la prueba práctica de la categoría de seguridad de los polímetros. Por ejemplo, en un vídeo anterior os hablé de las categorías de seguridad, CAT 2 o CAT 3, que es importante que tengan los polímetros. Este es de categoría 2. La categoría de seguridad, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a salvar el polímetro, nos va a asegurar de que el polímetro no se va a dañar en caso de que tengamos, por ejemplo, una equivocación, un error en la escala de medidas y en el momento que utilizamos un tipo de escala, por ejemplo, en la de ohmios, le metamos voltios en alterna, como va a ser este el caso. He colocado la punta de prueba en la escala de ohmios, tengo la escala de ohmios seleccionada, la de 2 megas, tal como vemos, coloco la punta de pruebas, vamos a comprobar que el polímetro mida en ohmios, tal como vemos, está midiendo correctamente, y en esta escala, si tuviéramos un polímetro sin categoría de seguridad y aplicásemos 220 voltios, como voy a aplicar ahora, pues sencillamente lo que pasaría es que romperíamos el polímetro, muy posiblemente, se quemaría el mismo, lo dañaríamos. Este polímetro, vais a ver, que no sucede nada, porque, ya digo, tiene la categoría de seguridad, el sistema de protección interno que protege el polímetro antes de que se pueda dañar. Colocaré uno de los terminales en la toma de tierra, y con el otro terminal, pues, sencillamente tocaré la fase del enchufe. Al tocar la fase, saltará el diferencial, ya que lo que estoy haciendo es una derivación entre fase del enchufe y toma de tierra. Con ello, el polímetro, ya digo, al ser de categoría 2, no tiene que sufrir ningún tipo de daño. Pues nada, realizamos la prueba, tal como veis, nos quedamos sin luz, nos ha saltado el diferencial de la vivienda, aparte de eso, también lo habéis oído, y nada, el polímetro, sin ningún problema, sin ningún problema, sigue midiendo perfectamente. El mismo ha tenido un error en la escala, en la escala de ohmios le hemos metido voltaje en alterna, y ya digo, el mismo sigue funcionando perfectamente. De ahí, la importancia que tiene que, a la hora de comprar un polímetro, nos fijemos que el mismo tenga categoría de seguridad. En este caso es categoría 2, mejor si tiene todavía categoría 2 y categoría 3, pero bueno, al menos para uso doméstico, categoría 2, bastante importante. Si no nos hubiéramos equivocado de escala, pues, no hubiera saltado la luz, no hubiera pasado ningún problema. Nos hemos equivocado y nuestro polímetro no ha sufrido nada. Pues nada, espero que os sirva el vídeo, que os sirva de utilidad, y que hayamos aprendido un poco más sobre las categorías de seguridad de los polímetros. ¡Un saludo para todos!